Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la asistencia a esta comparecencia y también pedirles a ustedes disculpas, quizás por el retraso, pero la verdad es que hemos tenido una reunión que yo considero muy satisfactoria y sobre todo una reunión muy importante por razón del asunto que hemos abordado. Yo le quiero dar al secretario de Estado de Juventud e Infancia las gracias por haber venido a Ceuta, fundamentalmente porque ha venido a tratar, como decía al principio, un asunto tan delicado, tan difícil como es la situación crítica de emergencia límite que vive el área de menores de la ciudad de Ceuta y además creo que ha optado por lo conveniente, lo acertado. Tiene todos los informes que se puedan pedir, pero no hay nada que sustituya desde el punto de vista de captar cuál es la verdadera realidad que acudir al sitio, conocer en el territorio qué es lo que está pasando, percibir cuál es la valoración que del asunto hacen los profesionales del área y los responsables de la misma. Por tanto, esto creo que tiene un valor muy importante y eso demuestra el gesto o a través de ese gesto se demuestra el interés que por parte de la Secretaría del Estado se le da al fenómeno de la migración de menores no acompañados y también a las especificidades que ese fenómeno tiene en nuestra ciudad. Yo no voy a repetir las cifras que todos conocen, pero quizás sea bueno de alguna manera recordarlas, algunas de ellas. Ceuta en el primer trimestre del año ha recibido la llegada de 288 menores. Me parece que en el mismo periodo del año pasado fueron 43, con lo cual hemos tenido lo que va de año en este primer trimestre un incremento del 560% respecto a las cifras, como digo, del año anterior. En este momento la capacidad que se le asigna a Ceuta de acogida, que está en 132 menores, se encuentra absolutamente desbordada. Estamos en 300. Por tanto, una situación de absoluta emergencia. Y he compartido con el secretario de Estado cuál es la valoración que hacemos desde el Gobierno de la ciudad de esta situación. Y la satisfacción es que coincidimos en muchas cosas de este diagnóstico. fundamentalmente que el interés del menor es absolutamente prioritario. Y, en segundo lugar, que estamos hablando de un asunto de Estado. Esto no puede ser un asunto que afecte exclusivamente a nuestras fronteras terrestres o marítimas. Esto no puede ser un asunto que afecte exclusivamente a Ceuta, a Melilla, a Canarias o a Baleares. Esto tiene que ser un asunto que afecte al conjunto de España. En realidad, afecta al conjunto de España. Y desde esa perspectiva hay que valorarlo. Y desde esa perspectiva hay que aplicar las políticas necesarias y adecuadas para atender debidamente este fenómeno. Yo le he planteado al secretario de Estado que nuestra posición, que además, digo, es la del Gobierno de la ciudad y también la de la Asamblea de la ciudad, porque hubo una propuesta recientemente llevada al Pleno y que prosperó con la mayoría de votos de los miembros de la Asamblea. Es que hacen falta aplicar medidas inmediatas y urgentes para atender esta situación límite de desbordamiento de nuestras capacidades de acogida que estamos viviendo. Y, al mismo tiempo, también le he planteado mi parecer acerca de la necesidad de establecer mecanismos legales estables y estructurales. Estables y estructurales porque el fenómeno es también un fenómeno estructural. Mecanismos estables y estructurales que permitan, mediante el traslado de menores a la península, que Ceuta no tenga que acoger a un número de menores superior al que determinan sus capacidades, sus capacidades de toda índole, también sus capacidades físicas en función del tamaño de nuestra ciudad. Creo que eso es absolutamente necesario. Creo que sería la respuesta razonable desde una concepción de solidaridad entre el conjunto de nuestras administraciones y entre el conjunto de los distintos territorios que componen España. Y, como digo, nosotros esperamos que se lleven a cabo actuaciones en este sentido y que se lleven a cabo actuaciones cuanto antes. Reitero mi agradecimiento al secretario de Estado y al servicio de estas cuestiones que le he planteado. Esto podrá contar de una manera inequívoca con la total absoluta lealtad institucional del Gobierno de la ciudad. Yo lo lamento por el tiro de cámara, pero la biología tiene lo que tiene. Bueno, muchísimas gracias al presidente, muchísimas gracias al Gobierno de Ceuta, delegada también. El hecho de que estemos aquí dos administraciones, en este caso un ministerio de nueva creación, trabajando in situ, requiere también una reflexión profunda. Para saber o para detectar que la situación migratoria de cientos de menores no es un problema de las comunidades solo que lo reciben, no hace falta venir a Ceuta. Es una cuestión de los mínimos derechos humanos y es una cuestión también de la configuración del modelo de Estado que queremos hacer. No podemos permitir que soporten un colapso de sus sistemas de protección. Canarias, Ceuta y Melilla, teniendo perfecta capacidad el conjunto de los territorios del Estado español para, primero, ser solidarios de motu propio. Es decir, llevamos trabajando, en este caso el Gobierno, antiguamente con el Ministerio de Derechos Sociales, ahora con el Ministerio de Juventud e Infancia, en mecanismos de solidaridad entre todas las comunidades que han permitido, en el año 22 y en el año 23, establecer un criterio de reparto y de traslado de menores al conjunto de las comunidades en ratios perfectamente asumibles por las comunidades autónomas. Pongo un ejemplo. Una comunidad como Andalucía, con 8 millones de habitantes, en el último reparto estábamos hablando de 28 menores. Aliviaría los sistemas de protección de Canarias, Ceuta y Melilla y permite, además, algo que en política está poco valorado, pero tenemos que cuidar como cuidamos los linces a veces, que es el consenso entre administraciones de colores diferentes en una dinámica también de mucha dificultad para llegar a consensos. Hasta ahora hemos trabajado, a través de la Conferencia Sectorial de Infancia, en un mecanismo de reparto solidario que ha permitido, como digo, que en el año 22 y en el año 23 hubiéramos ayudado, por ejemplo, en el caso de Canarias, a un traslado muy importante de menores, pero, por ejemplo, en Melilla, en algún momento a desatascar la situación que se estaba dando en los sistemas de protección. Nosotros, como Ministerio, sabemos que, mientras no llega lo que es absolutamente necesario, que es el mecanismo de solidaridad y de corresponsabilidad de todas las administraciones, hoy mismo, ahora mismo, mientras estamos aquí, se está reuniendo la Comisión Interministerial, ya incluso con presencia del Ministerio de Hacienda, para establecer esa modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que, entre otras cosas, permitiría una asunción de responsabilidades a través de la ley, mientras no llega a eso, que obviamente es una modificación legislativa y va a tener sus trámites y requiere un trabajo y requiere también muchos consensos. Sabemos, además, que esos consensos ya se están trabajando. Necesitamos mecanismos ágiles y esos mecanismos ágiles son tanto la Conferencia Sectorial que ha permitido los traslados y hemos hecho una nueva propuesta al conjunto de las comunidades que entendemos que tiene que ser aprobada, porque ha sido el sistema que ha operado en el año 22 y en el año 23. Necesitamos otros mecanismos, como pueden ser, pues aquí en Canarias es un buen ejemplo, ayer lo hemos visto, Canarias tiene una colaboración con entidades sociales y entidades de defensa de los derechos de los menores que perfectamente pueden asumir esos traslados. Por desgracia, esa propuesta, que nosotros entendíamos como inmediata, fue rechazada en la Conferencia Sectorial, con lo cual hemos vuelto al sistema de reparto a través de comunidades autónomas, pero nosotros apelamos a la responsabilidad de las comunidades autónomas en entender que esto, cuando se habla de España, es construir también un país que sea absolutamente digno en la asunción de sus responsabilidades internacionales ante organismos como Naciones Unidas, de lo que tiene que ver con la situación de los niños y niñas que llevan a nuestras costas. El interés superior del menor es efectivamente un interés que está por encima de cualquier situación administrativa. Y desde luego para este ministerio no puede ser a través de la creación de más y más centros donde esos menores están durante mucho tiempo, con unas condiciones que, como hemos visto, se están intentando que sean lo suficientemente dignas, pero en proceso de saturación desborda las capacidades que, obviamente, tiene, en este caso, un territorio como 19 kilómetros cuadrados. Nosotros, mientras no llega a esa modificación del artículo 35 en la que está trabajando el Gobierno, vamos a apelar y vamos a dialogar con todas las comunidades autónomas para que asuman un incremento, obviamente, de la corresponsabilidad. Creemos que se pueden dotar más recursos. Nosotros, como Ministerio, estamos financiando esos otros lados y queremos que sea de manera inmediata. No sabemos cómo van a ser los siguientes meses, no sabemos qué va a pasar en nuestras fronteras, no sabemos cuántos menores migrantes van a llegar a nuestro territorio, pero sabemos que van a venir. Y que por mucho que externalicemos fronteras y que mucho pensemos que las políticas migratorias en materia de política europea es un sistema de contención, la migración es un derecho natural de mucha gente y se va a seguir produciendo, porque, entre otras cosas, las condiciones económicas no han cambiado. Y, por lo tanto, además, creo que nosotros, como país responsable, tenemos que entender que los procesos de migración de menores tienen un doble o un triple de riesgo lo que tiene que ver con las exposiciones y lo que tiene que ver con los peligros que los menores y las menores tienen en los procesos migratorios. Como decimos, nuestro compromiso con la ciudad de Ceuta y con los menores está por encima de cualquier otra consideración. Queremos agradecer, además, que hemos tenido siempre un diálogo en las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas. El diálogo con la ciudad autónoma de Ceuta ha sido ejemplar, ha sido siempre pensando en ese interés general del menor, pero entendemos también que, su sistema, sus kilómetros y su presupuesto, no puede soportar la creación sin edíe de centros y ningún tipo de política más expansiva. En ese sentido, el compromiso de este Ministerio y del Gobierno está claro a través de esa modificación legislativa. La solidaridad tiene que ser corresponsable y tiene que ser legislada para que sea obligatoria. Nosotros entendemos que tiene que ser obligatoria. Como entendemos que los sistemas solidarios, como pueden funcionar en este caso con Hacienda, como puede funcionar con las pensiones, tiene que operar también en la política de menores. Estamos hablando de menores y, por lo tanto, nuestro compromiso es acogerlos y darle itinerarios personales y de vida. Y creo que, además, ninguna Administración por ahora, sí partidos políticos que, por desgracia, están en la agenda política discutiendo esto, pero ninguna Administración, independientemente del color político que esté, creo que nunca ha querido vulnerar los derechos internacionales que están reconocidos en materia de menores. Y, por lo tanto, apelamos a esa responsabilidad. Nosotros vamos a convocar de manera inmediata la conferencia sectorial para aprobar ese traslado. Ese traslado que le hemos trasladado a las comunidades habla de 300 menores en el caso de Canarias y 100 menores en el caso de Ceuta, pero entendemos que tenemos que buscar otros mecanismos. Vamos a seguir insistiendo en que se puede hacer con las entidades del tercer sector que están trabajando en muchas comunidades, que nos han dicho que tienen plazas y que, por lo tanto, a través de mecanismos que, obviamente, la tutela seguiría siendo, en este caso, de los lugares de recepción, que son los que, en primer momento en el que se produce la identificación del menor, les corresponde la tutela, pero entenderíamos que el traslado permitiría una guarda provisional y podríamos aliviar los sistemas de protección del Gobierno ceutí. Es importante, sobre todo, y aquí aprovecho que hay medios de comunicación, que coloquemos eso en el debate de este país. No estamos hablando exclusivamente de personas migrantes. Estamos hablando de niños y niñas. Estamos hablando de niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad de todo tipo. Estamos hablando, además, en niños y niñas que tenemos capacidad como país para que tengan un itinerario personal de vida, que puedan formar parte de nuestra masa escolar, que puedan formar parte de nuestros jóvenes que se forman en centros de todo tipo, que puedan formar parte de nuestra sociedad, precisamente, con una garantía de derechos. Y el esfuerzo tiene que ser absolutamente… Ahí no hay competencias. Es un esfuerzo que tenemos que hacer como Estado y que, desde luego, este ministerio va a intentar que se vele. Muchísimas gracias, además. Quiero agradecer el trabajo de todo el Gobierno de Ceuta, de la delegación del Gobierno, pero especialmente de los hombres y mujeres que llevan las políticas de infancia en Ceuta. Sabemos que no es fácil. Sabemos que muchas veces han estado condicionados a flujos migratorios y a cuestiones políticas que excedían la propia capacidad de la Dirección General de Infancia, de lo que es, en este caso, los servicios de infancia. Pero queremos agradecer muchísimo porque ayer nos hemos llevado una sensación muy positiva de que hay, por lo menos, territorios que tienen muy claro que el interés del menor tiene que prevalecer sobre todo. Si la sectorial se convocan de forma inminente, ¿en qué horizonte temporal podrían salir esos 100 menores de la ciudad? ¿Con qué plazos…? Claro. Nosotros hasta ahora hemos trabajado en el horizonte del mismo ejercicio. Es decir, se aproba en la conferencia sectorial, se producía el traslado de recursos económicos a las comunidades y se producían los traslados. Hasta ahora hemos trabajado con esa propuesta y nuestra idea es que sea a lo largo del 2024. ¿Entretanto, para hacer frente a la cantidad de estos menores que ya han llegado a la ciudad y que hay que seguir atendiendo, se ha hablado de una partida extraordinaria? No sé si quieren ustedes fijar a la cantidad que va a recibir la ciudad autónoma. Nosotros hemos dialogado con el Ministerio de Política Territorial y con el Ministerio de Hacienda, precisamente, y en esto es un debate, además, que he compartido con la propia Secretaría de Estado de Migraciones. La migración de menores se sigue viendo en este país como una cuestión coyuntural. En cambio, es una cuestión ya estructural. Por lo tanto, hemos pedido en estos meses, y hoy creo que es una buena noticia que Hacienda también esté presente en la Comisión Interministerial, hemos pedido que haya una partida que entre dentro de esa extraordinaria y del criterio que se ha seguido para las personas migrantes mayores, en este caso. Hemos habilitado planes de emergencia, hemos habilitado recursos de manera inmediata, creemos que para menores debe ser de manera inmediata, entendiendo, además, no la complejidad, pero la realidad de que las competencias en materia de menores son de las comunidades autónomas y, por lo tanto, lo que hacemos el Estado en este caso son medidas complementarias como las que llevamos haciendo desde infancia en los últimos dos años. ¿Se vería una cantidad aproximada de cuánto...? Pues nosotros no hemos cuantificado, hemos trabajado, sobre todo, en saber cuáles son los mecanismos mínimos que tienen que haber en el conjunto de las comunidades para que sean fácil esos traslados y que sean fáciles esos itineros de vida, pero, obviamente, mientras la Comisión en estos momentos se está reuniendo, mientras estamos aquí, tampoco podemos aventurar esas cantidades. Usted habla de intentar que esos traslados se colquen en este mismo año, pero también hace referencia a que se va a seguir produciendo entradas de menores, por tanto, esos 100 podrían quedarse quizás muy cortas, la cantidad. ¿Hay previsión de alguna revisión a lo largo de la gestión? Claro, nosotros hemos hecho, como digo, sabíamos que tenemos un sistema que ha funcionado a través de la Conferencia Sectorial de Infancia, que traslada, pues se han presupuestado y trasladado más de 700 menores en los últimos dos años, se incorporarían 400 más, esto es una evidencia, y es el mecanismo, por cierto, quiero decir, que han aprobado todas las comunidades. Es decir, no es una invención del Gobierno del Estado, sino que es con lo que hemos venido trabajando. Pero entendíamos que este mecanismo se quedaba corto y la Dirección General de Infancia ha hecho un magnífico trabajo mapeando con entidades sociales que nos han trasladado la disponibilidad de plazas en el conjunto del Estado. Esto, obviamente, requiere una voluntad de las comunidades autónomas que asuman que va a haber un traslado de un menor a una entidad social, son entidades sociales reconocidas por todos vosotros y vosotras, con las que trabaja el Gobierno de Ceuta, pero trabaja el Gobierno canario y entidades que las propias comunidades autónomas también trabajan con ellas. Y queríamos hacer un segundo programa, financiado también con ayuda, en este caso, del Ministerio de Juventud e Infancia, y en la conferencia sectorial de hace una semana las comunidades han dicho que no. Con lo cual también hay que poner los balones en los tejados de quien corresponde. Nosotros estamos, como Gobierno, intentando poner soluciones coyunturales para ayudar a Ceuta, Melilla y Canarias en este tránsito y queremos saber cuáles son las motivaciones de algunas comunidades para haber formalizado ese rechazo a ese segundo programa. Entendemos que, entonces, volvemos al programa con el que hemos operado en el 22 y en el 23, aprobado también por las comunidades gobernadas por colores políticos de toda índole. Entendemos que ese consenso se tiene que dar ahora porque es con el que hemos operado, como digo, en el 22 y en el 23. Y si tenemos que buscar más mecanismos y si tenemos que apelar a instituciones europeas, cosa que ya queremos hacer también, para que Europa entienda que si bien le decimos al conjunto de las comunidades que no es un problema solo de Ceuta y Melilla y Canarias, tenemos que decirle también a Europa que no es un problema solo del Estado español, que también necesitamos ayuda, financiación, la Agencia Europea de Asilo, todos los elementos que tiene Europa para entender que estamos hablando de menores y que estamos hablando de unos derechos muy fundamentales y creo que nadie debe discutir. Sí que es cierto que hay partidos como Vox que lo discuten, pero que están discutiendo los derechos humanos, que es algo que va en su ADN y es el ADN de la extrema derecha desde que existe en el conjunto de los países europeos. Chau. 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 Gracias por ver el video.